Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Me encuentro en el sector comercial precisamente en uno de los senderos peatonales de este sector, consultando a los comerciantes cuáles fueron esos acuerdos y también lo que ellos piden a la alcaldía distrital con el espacio público. Escuchemos lo que nos dijo alguno de ellos. Que nos dejen trabajar sanamente, libremente porque aprovecho uno de la temporada para que nos vaya bien, bendito Dios. Y que no nos molesten tanto, que nos dejen trabajar. Estamos, ya ellos dividieron, esto nos marcaron y ya estamos, estamos ahí. Ellos nos dicen que apenas ahora la temporada nada más, de ahí miran para qué medida van a tomar con nosotros. ¿Hay una línea delimitada que le han solicitado a ustedes como comerciantes? Sí señor, de donde puede ver, de allá de la esquina hasta allá hasta el borde del bordillo. Gracias a Dios pues nos han colaborado porque nos han dejado trabajar, que nos acomodemos, eso sí, que respetemos lo que ellos quieren, que nos ocupemos. La medida nos midieron y nos pusieron numeración. El equipo periodístico de Enlace Noticias también buscó una respuesta por parte de la comunidad si se sentía inconforme o no frente al paso, al paso peatonal que se encuentra aquí en la calle 49 del sector comercial. Pues un poco como por la ocupación del espacio público, pero igual también las personas tienen que trabajar y eso pues uno acepta, ¿no? Que cada quien está por buscarse el día a día, pero sí pues de pronto cuando agite más un poco la temporada puede ser más difícil, pero por ahora pues todavía bien. Uno está de acuerdo pues porque estamos en temporada y todo el mundo necesita vender, ¿cierto? Todo el mundo necesita tener su solvencia económica, pero no sé, es como mucha la gente. Vamos a cada uno que lo ubiquen en un establecimiento, que hagamos que armen un sitio donde la gente pueda establecer y pueda, hagamos que haya espacio público para que la gente pueda pasar porque esto es mucho, mucha incomodidad. Como ustedes los han escuchado por parte de la comunidad y los comerciantes, lo que solicitan es que en el mes de diciembre ellos tengan algún espacio para poder promocionar sus productos. Uniforme de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlace Noticias.